Hola, hola, ¿qué tal amigos? Te doy la bienvenida a este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela y el día de hoy te voy a estar enseñando cómo puedes usar GBM Plus desde tu teléfono celular. Va a ser un tutorial bastante completo, prácticamente te voy a estar explicando al detalle cómo puedes hacer tu primera inversión. También una noticia muy importante es que GBM Plus te va a estar regalando totalmente gratis tu primera acción, entonces si quieres obtener también este regalo de tener tu primera acción ahorita te voy a enseñar cómo tú puedes hacerlo al momento en que abres tu cuenta así que te invito a que te puedas quedar hasta el final de este video créeme que realmente es un tutorial muy muy completo, así que sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, como puedes ver acá estoy en mi teléfono celular y lo primero, si tú empiezas desde cero, es que te abras una cuenta en GBM Plus por ejemplo, si estás viendo un video, en este caso mío, pues le vas a dar clic acá donde dice comentario fijado, ahí como lo estamos viendo y pues vamos a darle clic en el enlace que aparece ahí como puedes ver dice promos.gbm.com le damos clic y nos va a mandar de manera automática amigos a lo que sería la Play Store para que podamos descargar la aplicación ahí como puedes ver ya me ha mandado para descargar la aplicación en este caso le voy a dar clic donde dice instalar para que ya se pueda comenzar a instalar la aplicación de GBM Plus ahorita que se instale el siguiente paso sería registrarse en la aplicación para que puedas crear tu cuenta como puedes ver ahí ya se terminó de instalar y voy a darle clic en el botón que dice abrir ahí ahorita está cargando la aplicación ahí ya se puso como puedes ver GBM Plus y acá me manda esta pantalla y me dice que yo puedo abrir mi cuenta le vamos a dar clic en el botón blanco que dice abre tu cuenta le damos clic allí y nos va a pedir unos datos como puedes ver ahí tenemos que ingresar nuestro correo electrónico que volverlo a ingresar abajo una contraseña y también por último tenemos que seleccionar estas dos que dice acepto el aviso de privacidad y también que GBM Plus realice la consulta de los datos todo eso lo tenemos que seleccionar una vez que nosotros ya rellenemos los datos simplemente le vamos a dar clic donde dice registrarme y después te van a estar pidiendo otros datos que pues aquí mismo en aplicación tú los vas a rellenar para que puedas seguir el proceso de registro pero créeme que es bastante fácil y bastante sencillo esto es importante que tú abras tu cuenta pues para que ahora sí puedas ya comenzar a invertir y también puedas obtener la recompensa de una acción completamente gratis que te va a estar proporcionando GBM Plus de hecho ahorita te voy a mostrar cómo tú puedes obtener esta acción y bueno amigos ahora sí cuando ya creaste tu cuenta vamos a darle clic donde dice iniciar sesión y tenemos que ingresar nuestro correo y nuestra contraseña para que ya podamos acceder al sistema una vez que accedemos ahora sí viene la parte importante ahí en cuanto iniciamos sesión acá nos manda un aviso que la activación de la ubicación la tenemos que activar entonces simplemente vamos a darle clic donde dice activar y como puedes ver aquí nos aparece ya el menú principal en tu caso te va a aparecer todo en cero porque es la primera vez que inicia sesión en tu cuenta ahora qué es lo más importante lo más importante es fijarnos en el menú que está hasta la parte de abajo recuerda que está el que se llama inicio composición y perfil prácticamente el que dice composición es tu portafolio en donde vas a poder ver tus acciones que has comprado recientemente todo lo que tú vas ganando ok y pues el perfil son todos tus datos personales y lo que es la pestaña inicio aquí ves un resumen de todo lo que tú has estado invirtiendo entonces recuerda que GBM Plus te va a regalar una acción totalmente gratis para que tú puedas obtener esa acción simplemente te vas al menú que dice perfil y aquí como puedes ver está ese apartado que dice recompensas ahí tiene como un círculo color rojo vamos a darle clic allí y como puedes darte cuenta tenemos dos opciones vamos a elegir la de abajo que dice obtén tu primera acción le damos clic y acá nos está diciendo que podemos nosotros canjear el código y que solamente tenemos que depositar 100 pesos en nuestra cuenta de GBM Plus para que podamos tener acceso a esa acción totalmente gratis entonces realmente creo que es muy accesible para todos depositar 100 pesos para que puedas comenzar a invertir y aparte pues te van a estar regalando una acción que créeme que no le cae mal a nadie simplemente acá le das clic donde dice canjear código ahí como puedes ver pues yo ya lo he canjeado me han dado una acción completamente gratis entonces yo ya no puedo canjearlo pero tú simplemente ya cuando deposites tus primeros 100 pesos pues le das clic donde dice canjear código ahora lo que hay que hacer amigos es que tú puedas depositar los primeros 100 pesos o si quieres más lo puedes hacer a tu cuenta de GBM Plus para hacer esto pues nos vamos hasta el inicio de la plataforma vamos a tachar esta parte de aquí aquí en Smart Cash nosotros le vamos a dar clic en cuanto le damos clic amigos le tenemos que dar clic a la flechita negra y ahí como puedes ver se nos abre esta ventana hasta abajo tenemos este botón de signo de peso le damos clic a ese botón de color negro que está hasta abajo y se nos abren tres opciones depositar, transferir y retirar nosotros le vamos a dar clic donde dice depositar y como puedes ver acá se nos abre esta ventana quien nos está dando dos datos estos datos nosotros lo tenemos que agregar para que podamos hacer una transferencia desde nuestro banco a nuestra cuenta de GBM Plus tú puedes utilizar cualquier banco Bancomer, Banamets, ScotiaBank cualquier banco simplemente das de alta tus datos que te aparecen aquí en la aplicación y haces una transferencia en cuanto tú hagas la transferencia de 100 pesos, 200 pesos la cantidad que tú quieras arriba de 100 pesos en unos minutos se te va a ver reflejada la transferencia y lo vas a poder ver reflejado en este apartado de inicio que dice saldo ahí como puedes ver yo he depositado 100 pesos de saldo para que pueda hacer el ejemplo de este video como puedes ver ahí me aparece saldo 100.21 que fue lo que yo he depositado entonces a ti te va a parecer realmente no tarda mucho la transferencia entonces una vez que tú ya tengas tu saldo ahora sí ya puedes canjear lo que es tu acción completamente gratis como te lo enseñé anteriormente y bueno amigos ahorita lo que sigue es que nosotros tenemos que crear una estrategia para que podamos invertir en la bolsa de valores como puedes ver acá tenemos este apartado que dice estrategias y ahí tenemos al lado este botón de color negro con un signo de más vamos a darle clic en cuanto le damos clic se nos aparecen dos opciones le vamos a dar clic donde dice trading ahí al botón de color negro y aquí nosotros tenemos que agregarle un nombre a la estrategia vamos a agregar por ejemplo Andrés BN tú puedes agregar algo como carro algo para lo que tú quieras ahorrar retiro etcétera para este ejemplo voy a agregar este vamos a darle clic y ahí se nos está cargando ya la estrategia que hemos creado y bueno amigos acá como puedes ver ya se ha creado la estrategia ahí vemos y acuérdate que yo le puse Andrés BN y nos aparece un botón de color verde a nuestro lado derecho que dice trading quiere decir que ya se ha creado correctamente aquí hay dos formas en las cuales tú puedes hacer trading la primera es esta que dice específicamente trading y la otra es otra que se llama trading global a ti se me olvidó decirte pero te va a aparecer esas dos opciones si por ejemplo tú quieres invertir en una acción y la quieres comprar por partes es decir por ejemplo si una acción de Facebook vale 5 mil pesos y no tienes para comprar toda esa acción tú puedes invertir en Facebook desde 50 a 100 pesos mexicanos la opción de trading global te va a permitir hacerlo pero la opción de trading normal te va solamente a permitir invertir en acciones pero que lo compres completa entonces aquí hasta abajo como puedes ver ahí te lo estoy enseñando está esta que dice T.global lo cual significa trading global entonces recuérdalo cuando vayas a crear tu estrategia te van a aparecer por primera vez porque esto solamente aparece una vez te van a aparecer dos opciones trading global y trading normal entonces si quieres invertir desde 100 pesos te recomiendo que escojas la opción de trading global si vas a invertir no sé 5 mil pesos 6 mil pesos 10 mil pesos te recomiendo la opción de trading nada más esas son las dos opciones así que tú ya puedes decidir cuál vas a elegir en mi caso ahorita vamos a estar invirtiendo en trading global como puedes ver yo aquí ya tengo un portafolio creado que dice diversificado ahí tú lo estás viendo en la imagen y para que tú puedas acceder al mercado de la bolsa simplemente le vas a dar clic ahí a este botón de color verde vamos a darle clic amigos y ahí como puedes ver está cargando porque ya nos va a conectar con el mercado ahí como puedes ver nos aparece este mensaje de actualización vamos a darle clic en entendido y acá amigos como puedes darte cuenta pues ahí nos aparece el valor actual ahora lo que tenemos que hacer es mandar el dinero que nosotros hemos depositado a la estrategia que hemos creado como puedes ver acá está el dinero en smart cash vamos a darle clic a la flechita del lado derecho le damos clic y acá nos aparece el signo de peso color negro le damos clic allá y vamos a darle clic donde dice transferir amigos clic en transferir y aquí como puedes ver nos dice seleccione la estrategia destino vamos a enviarlo en este caso como voy a estar trabajando en trading global yo ya he creado uno que se llama diversificado ok tú lo puedes mandar al que tú quieras acá nos dice la cantidad vamos a ponerle 100 pesos y clic en donde dice continuar ahí se está cargando ya de esta manera hemos enviado los 100 pesos que depositamos en smart cash lo hemos enviado a nuestra estrategia que hemos creado ahora sí vamos a la estrategia aquí como puedes ver tengo la estrategia que se llama diversificado y tiene 178 pesos ya sumando los 100 pesos que yo acabo de transferir ahora para comenzar a invertir comprar y vender acciones simplemente le vamos a dar clic en el botón de color verde ahí se nos está abriendo y como puedes ver acá tenemos ya el menú que nosotros ya podemos comprar y vender cualquier acción aquí como puedes ver al momento de entrar a la estrategia nosotros podemos ver las acciones que tenemos actualmente en mi caso ahí puedes ver que yo tengo la acción de amazon de google la de tesla la de walmart que es la que me ha dado ganancia y pues aquí todas las acciones que tú vayas comprando las vas a poder ir viendo ok acá dice disponible para comprar que está en color verde es lo que yo puedo utilizar para comprar otras acciones ahora lo más importante es como tú puedes comprar una acción bueno para comprar una acción aquí en gbm plus nos vamos hasta abajo en el menú donde dice mercados le vamos a dar clic allí y como puedes ver hasta la parte de arriba tenemos una lupa que es para que podamos buscar en este caso vamos a buscar por ejemplo una acción que queremos comprar por ejemplo cosco allí como puedes ver yo he buscado la acción de cosco ya la encontró y simplemente le vamos a dar a clic en cuanto le damos clic acá se nos abre toda la información de la empresa lo que es su gráfica de precio el valor que está actualmente ahorita como puedes ver está una acción completa de cosco está en 9972 en este caso pesos mexicanos y simplemente para que tú compres una acción o un pedazo de esa acción simplemente le vas a dar clic en donde dice comprar y acá se te va a abrir otra ventana aquí prácticamente ahí dice monto desde 20 pesos puedes invertir desde 20 pesos en cosco vamos a invertir por ejemplo 20 pesos ahí ingresamos la cantidad y vamos a darle clic donde dice continuar hasta la parte de abajo acá como puedes ver es una confirmación de la compra y por último vamos a darle clic donde dice comprar acá prácticamente está cargando ya la plataforma y ahorita se va a generar la orden para que se pueda comprar una parte de la acción de cosco allí amigos prácticamente ya se generó lo que es una orden vamos a tachar esta parte allá arriba y nos vamos amigos al menú principal hasta abajo nos vamos al apartado que dice historial vamos a darle clic y acá como puedes ver vamos a tener una orden de compra que es la que hemos realizado anteriormente como puedes ver ahí dice compra completada y ahí dice 20 pesos que es la que acabamos de hacer acá cuando una orden esté pendiente quiere decir que todavía la compra no se ha procesado y que va a tardar un poco más en este caso prácticamente ahí la compra ya se hizo y aquí es donde tú vas a ver las órdenes pendientes del día donde dice historial y para ver tu acción pues simplemente te vas al apartado que dice portafolio y ahí vas a ver la acción de Costco que acabas de comprar ahí como puedes ver ahí estás viendo que en segundo lugar ya tengo yo Costco y pues como puedes ver así de esta manera es tan fácil y tan sencilla que tú puedes comprar cualquier acción que tú quieras recuerda solamente lo buscas te das clic en comprar lo confirmas se genera la orden y de esta manera muy fácil se puede comprar una acción y bueno amigos por último te voy a enseñar cómo tú puedes vender una acción que has comprado nos vamos hasta el apartado recuerda que dice portafolio y por ejemplo la acción que hemos comprado que es de Costco vamos a darle clic y hasta abajo nos va a aparecer dos botones vamos a darle clic en donde dice vender acá ingresamos el monto en este caso yo le voy a poner ahí donde dice match y vamos a darle clic donde dice continuar por último vamos a darle clic donde dice vender y ahí nos va a aparecer un mensaje que se ha colocado la orden ahí como puedes ver dice se ha generado una orden y simplemente vamos a tachar todo esto y regresar hasta el principio acá como puedes ver nos vamos a donde dice historial y en el historial amigos vamos a poder ver si la orden ya se completó o está pendiente ahí como puedes ver nos aparece venta completada es decir que ya la acción de Costco que hemos comprado anteriormente ya la hemos vendido así de esta manera tú ya has aprendido cómo puedes comprar y cómo puedes vender una acción recuerda que obviamente cuando tú compras una acción es porque la vas a tener un periodo de tiempo esto solamente lo hemos hecho para el ejemplo para que tú sepas cómo se hace aquí en esta plataforma de GBM Plus recuerda que las inversiones conllevan un alto riesgo y personalmente yo siempre recomiendo invertir en inversiones de largo plazo ok si vas a invertir en la bolsa de valores preferentemente que sea a largo plazo y bueno amigos esto ha sido todo por este video recuerda que si todavía no tienes una cuenta de GBM Plus y quieres recibir tu primera acción completamente gratis realmente no puedes perder esta oportunidad ahí vas a tener el enlace en el comentario fijado y en la descripción de este video para que tú le puedas dar clic y puedas tener acceso a tu acción completamente gratis recuerda que te invito a que te puedas suscribir a mi canal y también que le puedas dar like a este video si tienes alguna duda escríbeme un comentario para que yo te pueda ayudar nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!